Directo, directo a la cara del... Vayan a trabajar pues, trabajen duros como trabajo yo pues, porque yo si trabajo duro, porque yo desde muy peclado, yo a los 16 años, yo ya fui gerente, o sea, por favor ecuatoriano, sí, el IVA se va a subir y cada vez que suba el IVA y cada vez que usted paga el IVA, acuérdese de esto. Ahora, ¿cómo pueden hacer para pagar? Porque la gente enseguida se preocupa. Trabajen, trabajen tan duro como trabajo yo. Trabajen las horas que trabajo yo. A veces la gente no sabe la historia, pero yo también he sufrido, yo también he llorado. Yo recuerdo cuando tenía 16 años y decidí trabajar por primera vez. ¿Ustedes creen que fue fácil, ecuatorianos, poder levantarme del cuarto? ¿Creen que es fácil y fue fácil abrir la puerta de mi cuarto? Yo agarré valor, ¿ok? El hecho de que me haya levantado solo y de que nadie me haya ayudado es un gran avance. Pero nadie ve el sacrificio. Todos ven mis victorias. Todos me ven ahora como presidente. Pero nadie sabe cómo aquel día tuve que levantarme solo, solito. Tuve que vestirme y cepillarme los dientes sin ningún tipo de ayuda. Luego pasé el cuarto, cogí el pasillo, no sabía qué transporte agarrar para llegar al cuarto de mi papá. Tuve que caminar. ¿Ustedes saben lo que significa eso? ¿Ustedes saben lo que significa que yo camine? Tuve que caminar. Llegué al cuarto de mi papá y le dije, papá. ¡Papá! Soy un señorito de 16 años y he decidido que quiero trabajar. Que quiero trabajar. Pero mi hijito, adelante papito, adelante. ¿Qué quiere hacer papito lindo? No sé, papá, gerente de algo. Gerente de lo que sea, pero quiero trabajar. A los 16 años, oye, este pelmazo, a los 16 años era gerente. Oigan, no es culpa de él, por si acaso, no es culpa. Tampoco quiero estigmatizar el tema. No tiene la culpa, sinceramente. El pana nació así. ¿Cómo nació así? El pana nació así y no tenía la culpa. Pero no me venga a decir usted, no me venga a decir usted a la cara de los ecuatorianos que el que no trabaja es porque no quiere. Perdónenme, usted como jefe de Estado, como presidente de la República, no puede, pues, ponerse en esos temas. No puede. Un presidente de la República no puede decir al ecuatoriano, eres vago porque eres vago. El empleo pleno no existe, o existe muy poco. Moreno Lazo Novoa perdonó a sus amigos dinero. Por supuesto. Y el propio Novoa perdonó. Pero no ven eso, la gente no lo ve. Y está enseguecida. Pero yo sé que va a caerse esa venda. Se va a destruir. Yo lo sé. ¿Ok? Entonces, es inaceptable que el presidente nos venga a decir en la cara del ecuatoriano que como va a subir el IVA, primero que hay ciertos productos que no suben, y luego, pues, trabaje. Trabaje más, levántese más, esfuércese más. Todo el mundo se esfuerza. Todo el mundo lo hace, pero yo soy testigo. Como la economía de este país no soporta, no puede. Y he visto gente que se sacrifica, se saca la madre, la cresta, y no tiene cómo aspirar. Porque estamos en un mundo aspiracional, ¿verdad? Yo quiero eso, yo quiero un carro, yo quiero una casa. Ese es a donde nos ha metido la sociedad, ¿verdad? Y está bien, aspiración. Pero, ¿cómo puede hacer con un trabajo en donde no tiene seguro, en donde no tiene estabilidad, en donde principalmente usted está peleando el empleo por horas, ya vamos a eso? Entonces, no me venga a decir que el pobre es pobre porque le da la gana. La gente tiene ventajas y desventajas. Y perdóneme, una gran desventaja y ventaja depende de dónde naces. Es que es absurdo. Usted no puede compararse con una persona que nace con escasas oportunidades, señor presidente. Y usted no tiene la culpa, esto no es personal. Pero me aterra pensar que usted se enfrasca en conceptos caducos. Usted es joven. Usted no puede venir y pretender creer que su realidad es la de todos. Si fuese así, yo soy mayor que usted, debería estar igual. Pero no lo estoy. Y como yo estoy, siento que somos privilegiados. Hay gente completamente desafortunada. Y en sectores ni con servicios básicos. Y sepa usted que según varios estudios, la criminalidad y uno de los puntos de partida es sectores en donde no tienen servicios básicos. Agua, luz, internet. Rudy, soportando tu superchat. Because it's nice, because you're handsome, Nelson. Gracias, mi querido Rudy Espinosa. Un aplauso para ti. Póngame las declaraciones del presidente, por favor. ¿Qué es? Si fuese ese el caso, ¿cómo lo evitaríamos, presidente? Canasta básica no paga IVA. Medicina no paga IVA. Educación no paga IVA. Transporte público no paga IVA. Eso es lo básico. Eso es lo que la gran mayoría de los ecuatorianos lo ve como gasto básico, necesidades básicas. Eso de ahí no es un incremento, no va a tener un incremento. Y para aquellos ciudadanos que tal vez tienen otras aspiraciones de ir creciendo con esfuerzo. Oiga, y ahí se queda, perdónenme con mucho respeto, Luisa, una persona que se respeta mucho, pero ahí en ese punto era importante decirle, perdónenme, presidente, pero primero la especulación y segundo, si sube. ¿Cómo va a sostener? Nos va a asegurar. Es que ahí tenía que entrar la del periodista y decirle con el debido respeto, presidente, usted, ¿cómo nos garantiza que el productor, el transportista, no sube el costo final al individuo cuando tiene que pagar un valor elevado de gasolina, llevando verduras, verdes, cebollas, ¿se va a controlar eso? ¿Lo va a transferir? Ok, segundo, primero, segundo, estamos confundidos y creemos que la canasta básica, mis queridos amigos, es solamente papa, cebolla, tomate. ¿Qué le pasa, presidente? O sea, ¿nos está denigrando ese punto, ese nivel? Oiga, sí, primero, controlar la especulación, segundo, nos asegura el gobierno que no va a haber incremento aún cuando se juegue con la especulación y cuando se sube la gasolina, y tercero, oiga, o sea que la gente pobre que no usa papel higiénico, salse de tomate, algunos implementos que no son del mercado de primera necesidad, ¿qué le pasa? El atún que la gente a veces es lo más rápido, el fideo, o sea, ¿qué le pasa, señor presidente? ¿Qué tiene en la cabeza? Y yo insisto con el tema de la comunicación y el periodista, ahí es donde se increpa, ¿no? Repite. Si fuese ese el caso, ¿cómo lo evitaríamos, presidente? Canasta básica no paga IVA, medicina no paga IVA, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA. Eso es lo básico, eso es lo que la gran mayoría de los cotidianos lo ve como gasto básico. Perdón que interrumpa, pero ¿qué es frialdad, no? Ciudades básicas, eso de ahí no ve un incremento, no va a tener un incremento. Y para aquellos ciudadanos que tal vez tienen otras aspiraciones de ir creciendo con esfuerzo, con lucha, que se quieren comprar, no sé, un electrodoméstico, o que quieren ir un fin de semana porque tienen derecho a visitar un buen restaurante, ir con su familia y servirse el plato que más les agrade, ¿eso sí paga IVA, presidente? Sí, sí paga IVA, los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno, la misma cantidad de horas y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida. Van a tener entrada, platos fuertes y postres. Sí, señoras y señores, lo dijo el señor Novoa. Primero, para la señora amiga Luisa Regadillo, que tiene la más voluntad, la más noble voluntad, porque sé que es una gran profesional y que, al igual que yo, haría lo propio de no molestar, porque no es el trabajo molestar, no es el trabajo fastidiar, yo entiendo eso y comprendo. Pero Luisa pone en contexto algo que no es extraordinario. No sé si me cachan, pero la gente de clase pobre, clase media, clase media baja, no es extraordinario, no es un tema de... Guau, mira, el vecino está comiendo en un restaurante, debe ser millonario, guau, mira, el vecino ahora está comiendo papitas con queso cheddar, increíble, ahora el vecino tiene que ser millonario, guau. No, ¿qué pasó? Lo están poniendo como un tema extraordinario. Oiga, señor presidente, señores, gente que me está escuchando, eso no es extraordinario, eso es la vida, eso es la vida. O sea, el concepto del presidente de la república es que la gente de clase pobre, clase media, clase media baja, literal para Novoa, el concepto de Novoa es el que está debajo del puente con una ollita y con una papita cocinada y con splinter y las tortugas niñas comiendo en las alcantarillas. O sea, es el concepto del señor, o sea, ese es el concepto de él. Entonces, no lo pinten como una cosa extraordinaria, es la vida. Y no es una cosa aspiracional, oiga, y por último, si es aspiracional, como dice Luisa, que es derecho, ese es el golpe, pues, a la clase trabajadora, a la clase media, a la clase trabajadora. Y con tanta soltura y sinvergüencería, el presidente dice, trabaje, pues, trabaje, pues. El plato que más les agrade, ¿eso sí paga IVA, presidente? Sí, sí paga IVA, los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno. Y ahí es una sonrisita media incómoda, ¿no? Lo solicito de trabajar. No hay trabajo, pues, señor. ¿Ha presentado un plan usted para generar empleo? ¿Qué ha sido propuesta de campaña? ¿Lo ha presentado a esa hora? No, no hay, no existe. Créanlo, mis queridos amigos, que es una sinvergüencería completa, y de verdad que sí me ha molestado muchísimo, y es el concepto principal de este tipo de personas, ¿no? El creer que el pobre es pobre, porque quiere, es vago porque quiere, y porque no quiere hacer las cosas, y si tienes que lograr algo, pues, tendrás que ver la manera. Completamente de acuerdo, y aquí es donde siempre se equivocan. El esfuerzo siempre traerá recompensa, siempre. Pero eso queda para nosotros, eso queda para la gente, eso queda para la conversación, y yo lo respeto si alguien dice, oye, pero Nelson, está bien, tanto vago no se puede mantener, nadie está diciendo que mantengas, pero estamos hablando del presidente. Si tú me dices en una conversación, oye, el vago es vago porque quiere, te lo acepto, te lo puedo discutir, y puedo quedarme callado, pero no puede decir el presidente, el presidente que cuya misión es generar política pública para mejorar las condiciones de vida del que menos tiene. Con eso, cuando mejoramos ese segmento, evitamos la delincuencia, y el segmento subsiguiente vive mejor, y el segmento superior vive mejor, y la gente de recursos económicos vive aún mucho mejor. Hijo de Lapin Floyd.